A continuación, vamos a ver qué pasará en la delantera del Barcelona ahora que llega Ansu Fati de su lesión. ¿Cómo recolocará las piezas Xavi Hernández? ¿Una de ellas es Depay? ¿Acaba contrato en 2023? ¿Renovará el holandés? ¿Llegará Lewandowski a final de temporada? ¿Qué pasará con Marraoui? ¿Ir al Barça o al Bayern? Vamos a responder todas estas preguntas a continuación. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver qué va a suponer para la delantera del Barcelona la vuelta de Ansu Fati. Ansu Fati reapareció este domingo en el Camp Nou después de 101 días en la enfermería recuperándose de una lesión muscular en el bicefemoral del músculo izquierdo. Jugó 15 minutos en la victoria del FC Barcelona sobre el Mallorca 2-1 como delantero centro. Xavi ya avisó que lo quiere cerca de la portería rival. El 10 azulgrana es la gran ilusión del Barça a mediano y largo plazo, pero irá poco a poco y no se arriesgará en absoluto. Contra los mallorquines jugó el último cuarto de horas de partido y se prevé que irá sumando más minutos en el pasar de las semanas, mientras que recupere el ritmo y consiga su mejor nivel. Los próximos cuatro partidos últimos del curso serán clave para ver cómo está Ansu. Es improbable que el canterano sea titular en lo que resta de temporada, pero sí que es cierto que condicionará la delantera titular, que hasta ahora viene siendo Ousmane Dembélé en la derecha, Ferran Torres por la izquierda y Pierre-Emerick Aguameyang en el centro del ataque. Adama Traoré, a diferencia de lo que había demostrado cuando llegó al Camp Nou, parece haberse borrado del mapa y Xavi ya pasa de él. A la ecuación hay que sumar a Memphis Depay, quien ha dejado claro contra el Mallorca, que quiere formar parte de los planes del entrenador de terraza en este tramo final de la temporada, además de Luke De Jong, que siempre está a disposición desde el banquillo. Martin Brayway, por último, está sentenciado en el conjunto culé. Así pues, hay seis jugadores y tres posiciones disponibles. Todo parece indicar que Pierre-Emerick Aguameyang será el más perjudicado y entrará en rotación para que Ansu Fati vea minutos, porque de momento Dembélé y Ferran Torres parecen intocables. La clave la dio Xavi en rueda de prensa tras la victoria del Camp Nou, desvelando sus intenciones con Ansu Fati en este tramo final de la temporada. He probado a Ansu de 9 porque creo que tiene que estar cerca del área. Hay que ir con pies de plomo, cautela. Es un jugador especial, tiene gol, destacó, apuntando además que le caen sin querer y marca. Tiene que estar en el área. Vuelve de una lesión y le veo más de 9 que en banda. No está con ritmo ni capacidad física, pero feliz dando a entender el cambio de Aguameyang a Ansu que producirá en todos los partidos. En la izquierda también pueden haber movimientos. Memphis Depay también está en condiciones de jugar y contra el Mallorca fue mucho más decisivo que Ferran Torres, por lo que el de Foyos podría entrar en rotación si no espabila más tarde que pronto. Por tanto, eso es lo que podría pasar en la delantera. Uno de los jugadores más determinantes en esta posición es Memphis Depay y hay dudas sobre su futuro en Camp Barça. Son muchas las decisiones que el FC Barcelona debe tomar de cara al mercado de fichajes de verano porque si bien la intención del club es reforzarse y traer al Camp Nou jugadores de calidad, hay overbooking en la plantilla azulgrana con tanto los futbolistas que regresarán de sus respectivas sesiones a final de temporada. Son solo 25 plazas y una larga lista de pendientes por resolver en la entidad catalana. Ante esta situación, en el Barça han intensificado sus esfuerzos para liberar el vestuario y contar con plazas libres de cara a los próximos fichajes refuerzo de verano. Memphis Depay ha sonado como uno de los jugadores que podrían ser vendidos para hacer caja en la ventana de transferencia. Tiene un año más de contrato, 2023, y ha pedido quedarse varios años más en la ciudad condal. Vine aquí con ganas de jugar en el equipo. Quiero ser importante en el equipo el año que viene y varios años más, dijo Memphis después del partido del Barça contra el Mallorca, en el que fue, de lejos, el jugador más importante de los blaugrana. Abrió el marcador en el Ecuador de la primera parte y monopolizó el ataque por la izquierda para obligar a los culés a dar un paso al frente. El Internacional con Países Bajos venía siendo muy cuestionado por su irregularidad y fragilidad física, razón por la que se ha llegado a informar, en diferentes oportunidades, que el Barça podría ponerlo en el mercado de cara al verano. Sin embargo, su actuación contra el conjunto Bermellón no ha pasado desapercibida, y puede ser un llamado de atención a la dirección deportiva de cara al futuro. Xaver Nández habló sobre él y solo tuvo elogios en sala de prensa, porque es un jugador que ha luchado y se ha mantenido firme a pesar de que no ha tenido suficientes oportunidades en los últimos meses. Memphis ha jugado porque entrena muy bien, ha hecho una semana fantástica, quiero jugadores con esa actitud, con ganas de marcar diferencias. A veces he sido injusto con él, si rinde así, debe jugar, dijo el egarense. Sin embargo, en el club entienden que es un jugador por el que pueden ingresar alguna cantidad importante en el verano, por lo que esperarán ofertas. El periodista especializado en mercado de fichajes, Fabricio Romano, informó este lunes que varios clubes se han interesado en Memphis durante las últimas semanas, pero no hay nada avanzado ni concretado hasta la fecha. El Barça está a una verdadera encrucijada y cualquier cosa podría pasar con el futuro de Memphis de cara a la próxima temporada. Por ahora, el atacante neerlandés debe seguir demostrando que se merece un puesto en el planteamiento de Xavi Hernández. Contra el Mallorca dejó retratados a Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang, quienes firmaron una actuación muy gris. Puede tener oportunidades. Por delante tiene cuatro partidos en los que tendrá que demostrar que está en condiciones de quedarse, pero seguramente todo dependerá de lo que pueda o no hacer el Barça en la ventana de transferencia de verano, y de la continuidad del resto de futbolistas en el ataque. Vamos a hablar ahora de Lewandowski, y es que desde Alemania se pronuncian de nuevo al respecto. El futuro de Robert Lewandowski sigue siendo toda una incógnita pese a que la temporada está cada vez más cerca de tocar su fin. Con el FC Barcelona como principal interesado, lo cierto es que el polaco parece más cerca que nunca de abandonar el Bayern de Múnich. Con contrato hasta 2023, el polaco podría estar dispuesto a afrontar una nueva aventura ahora que el ocaso de su carrera comienza a acechar. No obstante, desde el club son muchos los que se niegan a visualizar un futuro sin el delantero. Es el caso de Julio Inés, el presidente de honor del conjunto bávaro aseguró durante una entrevista con la cadena televisiva BR que su futuro pasa por seguir ligado al club múnichés, haciendo especial hincapié en el hecho de que está firmado para un año más. Doy por hecho al 100% que Robert jugará en el Bayern el año que viene. Es muy fácil, tiene contrato, por lo que hay poco que decir al respecto, señaló una leyenda que acumuló la friolera de 145 goles en los 298 partidos que disputó en la camiseta del club. Sin embargo, tal y como apuntó Fabricio Romano, pese a todas estas declaraciones, el FC Barcelona no se da por vencido con su empeño de ficharlo. Es la prioridad de Laporta para la punta de lanza y le podría ofrecer un contrato de dos, incluso tres años. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje del Mazraoui por el Barça o por el Bayern de Múnich. El FC Barcelona se encuentra en búsqueda de fichajes para reforzar su línea de defensa. Uno de los nombres sobre la mesa es el de Mozart Mazraoui, quien actualmente milita en el Ajax y tiene contrato que expirará en junio, lo que le dejará en la agencia libre y actualmente en libertad para negociar con otros clubes. Sin embargo, el equipo azulgrana tendría esta batalla casi perdida. El periodista Fabricio Romano, muy al tanto de los movimientos del mercado de fichajes, ha indicado que el Bayern de Múnich tiene en agenda iniciar conversaciones con el marroquí para su fichaje. El Bayern se pondrá en contacto con Nusser Mazraoui para firmar su contrato lo antes posible, ya que está acordado verbalmente desde hace semanas, pero aún no está firmado. Asimismo, ha explicado que la intención de los bávaros es evitar cualquier competencia con otros equipos que puedan terminar acarreando dificultades para la negociación. Lo que anularía las opciones del Barça. Evitar pujas de otros clubes es la prioridad, como se informó hace unos días. El Bayern está trabajando para firmar el contrato con Nusser Mazraoui lo antes posible. Romano también había adelantado a finales de abril que ya existía un acuerdo verbal entre las partes para la incorporación del internacional marroquí, quien pertenece a la cartera de representados del fallecido Mino Rayola, a las filas del equipo dirigido por Julian Eggelsmann. El acuerdo verbal se alcanzó hace semanas. Se espera que Mazraoui se una pronto al Bayern en una transferencia gratuita. Si bien en un principio los alemanes se habían acercado al Ajax de Amsterdam pensando en Ryan Gravenberg, otro de los nombres que han interesado al Barcelona, el juego del marroquí terminó por convencerles de que debían llevarle a la Bundesliga. Incluso Eggelsmann ya había sostenido conversaciones con Mazraoui para explicarle los detalles del proyecto.